Hola, hoy vamos a hacer cupcakes de plátano Un trabajo que tiene que hacer mi hija para inglés Hacer la receta en inglés y llevarla al producto hecho Vamos a ver, necesitamos 3 yemas Las 3 claras de huevo Los 90 gramos de azúcar 45 gramos de harina 2 cucharadas de nesquí de plátano La maicena 30 gramos Estas cantidades para hacer 12 cupcakes de este tamaño Pero nosotros vamos a hacer Un molde más pequeño Y me imagino que saldrá el doble 24 Nosotros necesitamos 15 Pero bueno, vamos a ver cuántos nos salen al final del todo Incorporamos las 3 yemas en un bol Esto lo está haciendo mi hija Yo lo estoy grabando Pero esto lo está haciendo ella Y ahora el azúcar Y batimos hasta que esté espumoso Bueno, ya lo tenemos batido Y tiene este aspecto Ahora le vamos a incorporar Las 2 cucharadas de nesquí de plátano Y ahora por este orden Echamos En el tamiz echamos La harina La maicena Y la levadura Lo tamizamos Para quitarle los grumos Que pueda tener la harina Y la maicena Bueno, ya lo hemos incorporado todo Y ahora lo mezclamos bien con la batidora Ahora cogemos la clara Que ya la hemos montado A punto de nieve Y la incorporamos a esta masa Y de forma envolvente De abajo hacia arriba Lo vamos mezclando Hasta incorporar bien Todos los ingredientes Iris saluda para que sepa que eres tú Hola Bueno, ya tenemos nuestra mezcla hecha Que le hemos dado un poquito de varilla Porque está muy espeso Los moldes de silicona Los vamos a echar este antidesmoldante Que aunque son de silicona Por si acaso Y esto es un producto que es bastante bueno Lo rociamos cada cápsula La rociamos con este spray Que es aceite Cogemos una cucharada de estas de helado Y vamos echando una cucharada En los moldes Hasta que veamos que tenga las tres cuartas partes Y así vamos rellenando Todos los moldes Mientras tenemos el horno encendido Y lo tenemos a 180 grados Para que esté calentito Cuando le vayamos a poner las magdalenas Bueno Ya lo hemos echado todo en las cápsulas Y como veis Han salido más de 24 No han salido 31 cápsulas Porque son más pequeñas Que la mitad de la grande Entonces nos han salido 31 Lo vamos a meter en el horno A 180 grados Bueno Ya están nuestros cupcakes Hechos Lo hemos tenido 15 minutos Y en vez de a 180 grados Como son más pequeños Se le ha puesto a 170 grados Y este es el resultado Lo hemos puesto en una rejilla Para que se nos vaya enfriendo Y una vez que esté frío Preparamos lo que es Vamos a preparar ahora La crema de dulce de leche Para decorar los cupcakes Necesitamos 250 gramos De dulce de leche 4 barritas de chocolate fondant Que derretiremos En el microondas Una lengua Una manga pastelera Con la boquilla De estrella Un bol Y la varilla Vamos a derretir El microondas Tened en cuenta Que el chocolate Lo tenemos que derretir Poco a poco Porque si no Se nos puede quemar Bueno Ya tenemos derretido El chocolate fondant En el microondas Lo hemos tenido Varios segundos En varias tandas Porque es que si no Tened en cuenta Que cuando quede un poquito Todavía sin fundir Dejarlo Porque el mismo calor Lo derrite Ahora vamos a mezclarlo Con el dulce de leche Estamos mezclando El dulce de leche Con el chocolate Con una varilla Y lo tenemos que integrar Bien Y después lo meteremos Lo que es En la manga pastelera Ahora veis Ya está mezclado Y vamos a meter El dulce de leche En la manga pastelera Esto lo voy a hacer yo Porque Lo que es meter En la manga pastelera Porque Esto hay que saberlo hacer Si no Se va a pringar todo Ahora vamos a decorarlo Lo hemos metido un ratito En el frío Porque está un poco templado Y si no No quedaría bien Se derretiría Vamos haciéndolo En forma circular Así Hasta que tengamos Todo ya Decorado Y al final Le vamos a poner Unas frutitas De caramelo Que hemos encontrado De plátano Bueno Ya Hemos decorado Todas las Mini cupcakes Con el dulce de leche Y el chocolate Y ahora Como es de plátano He encontrado Estas chucherías De plátano Y las vamos A decorar Para darle un poquito De gracia La podéis poner La podéis poner Nosotros La vamos a poner Así de pie Que está más simpática Y después La pondremos En un lugar Seco Que no sea húmedo Para que se nos seque bien Y se endurezca El dulce de leche Y estos son Otro tipo De caramelitos De fruta Con fresa Manzana Limón Naranja Y esto es Nuestro Trabajo Para inglés Terminado Espero Que los profesores Estén contentos Porque ahora Mi hija tiene Que dar la receta En inglés Despídete Iri Adiós En inglés Bye bye